... ...todavía sin planes para el fin de semana... ...pues tome nota, porque en Alcañiz continúa el mes de la comedia... ...esta vez con Flippi y David Amor con el espectáculo Esa mano amiga... ...además también en el liceo el ciclo de poesía y música... ...en Andorra en el CA Itaca una charla sobre medio ambiente y salud... ...y en Valderrobre es una jornada literaria en librería Serret... ...además en Calanda celebran el 117 aniversario del nacimiento... ...de Luis Buñuel y lo harán con un coloquio, una película y Jotas... ...¿con cuál de todos estos planes se quedan? Pues disfrútenlos y sobre todo sean felices.